Oye, yo estoy de acuerdo con eso de que la derecha no tuvo incidencia en el interior del órgano constitucional porque efectivamente de los 154 miembros, 155 en principio, que pa' descansa el pelababá, eh 117 de ellos fueron convencionales de izquierda y solamente 37 fueron de derecha y con eso la derecha no alcanzó un tercio, no alcanzó ni siquiera un cuarto y eso implicó que no tuviera posibilidad real de negociar al interior de la convención y yo esa te la cedo y es porque nos fue pésimo en las elecciones a la centro izquierda, amigo, que usted representa, le fue aún más mal todavía si ustedes sacaron 8, 8, ¿cierto? Entonces acá hay grupos que quedaron afuera, el centro izquierdo de Díaz también está reclamando lo mismo Entonces acá, 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 acá yo lo que quiero ver de fondo es que efectivamente ¿Están contando como parte del 117 de izquierda? Amigo, no lo voy a contestar porque estoy hablando, entonces cuando termine hablar Yo escucho, quiero para entender el argumento Es que para entender el argumento me tiene que escuchar Sí, por eso, pero es que necesito aclarar eso De esos 117 de izquierda, Juan Chahín es de izquierda Desde centro izquierda hasta la izquierda Para que aclaremos mejor, porque si no se fue algún discurso medio falso Pero no parece Porque no son 117 de izquierda Tranquilo, tranquilo, tranquilo Y te lo dije al principio, de repente es bueno escuchar Y después rebatir porque te dije que la centro izquierda Te dije que la centro izquierda le fue más mal que la derecha Porque sacó apenas 8 convencionales Sí, pero primero dijiste que 117 de izquierda y 37 de derecha Yo no puedo hacer cargo de que usted no entienda lo que yo digo Yo lo puedo mirar más lento, sin problema 117, un poquito de centro izquierda La derecha sacó solamente Ah, bueno Ah, 37, perfecto Y centro bien, centro diría yo Perfecto, hasta ahí estamos ok, ¿cierto? Vamos, seguimos avanzando Entonces, una vez que ya está instalada la convención constitucional Y se adoptan los acuerdos al interior de la misma Acá nosotros vemos que a la derecha se le vetó Y se le suprimió ideológicamente Porque cuando se presentaban las mociones Y yo lo digo porque me tocó trabajar en la convención como asesor La gente de izquierda veía ¿De dónde era la firma? Eso era, ¿de dónde era la firma? Y si la firma de la derecha no se votaba Y se votaba en contra porque ellos decían Sobre todo los de centro izquierda Oye, muy buena propuesta Pero no podemos votar con la derecha porque aquí estamos en otra lógica Y amigo, esa elección en particular Eso se llama ser política Sí, estoy de acuerdo Y esa elección en particular después fue ratificada Y cambiada por otra elección Y recordemos que un par de meses después Tuvimos elecciones en el Congreso Y la derecha en el Congreso te sacó la mitad del Senado Y te sacó un 44% de la Cámara de Diputados Y eso implica Y eso implica Que cuando se alteraron Y yo quiero ser muy tajante con eso Cuando se alteraron las reglas del juego Y se modificaron con la inclusión de listas de independientes Con rebajar la cantidad de firmas Con los famosos clubes reservados para pueblos indígenas Acá se han alterado las reglas del juego Y se armó una convención A la pinta de la izquierda más radical Que es la misma propuesta que está proponiendo la convención Respecto del Congreso de Diputados y Diputadas a futuro Con cambio de las reglas del juego Donde el voto de todas las personas dejan de valerlo